Pero, ¿qué es lo que a ti te llama la atención desde el punto de vista de la mentalidad? Pues realmente hoy vamos a hablar de algo que no solamente atañe a la industria de la música, sino que atañe a todo ser humano, a todas las personas que habitamos en este planeta. Y por eso, aunque como todos sabéis no tengo nada que ver con la industria, bueno, nada y todo que ver, porque como bien dices estoy muy metida en todos estos proyectos. Pero sobre todo esto es común a todos los seres humanos, a todas las personas. Pero especialmente cuando me pongo a trabajar contigo y empiezo a conocer cuál es tu público, cuál es la comunidad, y me sorprende de ver todas esas cosas que se están diciendo. Claro, cuando tú ves esto desde fuera, cuando tú lo ves desde un punto de vista externo, te das cuenta de toda la mierda que se están contando. Y esto ocurre no solamente en la industria de la música, ocurre en cualquier tipo de industria, en cualquier negocio, a cualquier persona le ocurre. Pero especialmente a algo tan necesario como la música, me empiezo a dar cuenta todas esas milongas, todos esos cuentos chinos que se están contando, todas esas excusas y pensamientos que no les llevan a ningún sitio para no perseguir sus sueños. Y hoy vamos a hablar precisamente de dónde surge eso. Así que te dediques a la industria de la música, por supuesto, como veo que hay muchas personas que estáis aquí y que, bueno, aquí veo a gente que incluso en su perfil llevan una guitarra, eso me da mucho que pensar que obviamente se dedican al mundo de la música. Pero si no, te puedo asegurar que eso te va a venir muy bien. Pero como decía Dani al principio, quiero que te abras, coge ese lápiz, ese papel, porque hoy vas a profundizar, hoy vamos a viajar a ese interior, a todas esas cosas que te estás contando. Así que esto que me sorprende de la industria en concreto es, pues, todas esas excusas que nos ponemos o que se están poniendo estas personas, artistas, que tanto necesitamos en el mundo, necesitamos la música, necesitamos esa parte de ocio, esa desconexión, ¿qué se están contando para no mostrar la grandeza que tienen dentro de ellos? Dani, no sé si estás hablando, yo no te escucho. Sí, sí, perdóname que tenía el micro cerrado, es que acaba de llegar el hombre de la luz y me está diciendo que me va a cortar la luz porque he tenido un problema, pero en Clubhouse no se va a cortar la luz, sino que comenzaré a emitir por el micrófono del móvil. Te decía, Esther, para ti, ¿qué son las creencias? ¿Cómo nos puedes explicar qué es esto de lo que tanto escuchamos? Y luego vamos a ir adentrándonos un poco más en la materia. Bueno, las creencias son verdades que hemos tomado, cosas que pensamos son pensamientos que hemos tomado como verdades absolutas, pero que en realidad no lo son. Son cosas que para nosotros son... Esto es así, ¿no? ¿No os ha pasado que alguna vez habéis discutido con alguien, con una persona y has dicho, es que esto es así, esto es así, y otra persona no lo ve así? Tú crees que es así y la otra persona no lo ve que es así. Algo está pasando, ¿no? Ante un hecho neutro, algo que está aconteciendo, hay dos personas que tienen dos puntos de vista completamente distintos. Y para ambas personas eso es así. Eso no deja de ser una creencia. Una creencia que se ha formado en base a tus experiencias, en base a lo que te han contado, en base a lo que has vivido y a todas esas heridas, podríamos llamarlas emocionales o contacto que hemos tenido con nuestro entorno y que nos hacen ver la realidad de una determinada forma. La realidad no es más ni es menos, la realidad es. Simplemente es un hecho neutro al que nosotros le estamos dando un sentido. Yo siempre digo que cada persona lleva unas gafas. Entonces, unos tienen los cristales tintados de azul, otros los tienen de rosa, otros los tienen de amarillo y para ellos tú dirías, la vida es rosa porque tus cristales son rosas. Es rosa porque yo la estoy viendo rosa. El que lo lleva azul diría, no, no, es azul. Y están viendo lo mismo, pero cada uno le está dando un sentido. Esas gafas son las creencias y no hay dos creencias iguales. Por eso no hay dos personas que piensen igual ni que actúen del mismo modo ante un hecho que es exactamente igual para ambos. Esas son las creencias, en resumen. Son verdades que tomas como ciertas y absolutas pero que solo piensas tú, que solo lo piensas tú. La realidad no es esa. La realidad es algo neutro a lo que tú le estás dando sentido en base a tus pensamientos y en base a tus creencias. Y ahí, Esther, qué consecuencias nos traen estas creencias. Porque hay creencias buenas, creencias malas, pero sobre todo esas creencias malas que hemos absorbido de pequeño por la educación de la familia, en el cole, porque había un compañero o compañera que nos metió en la cabeza algo que no tenía nada que ver con la realidad, pero que nos lo hemos terminado creyendo. Esto hoy sigue estando ahí y tomando decisiones. Entonces, ¿qué tipo de consecuencias hoy está teniendo creencias que a lo mejor hemos absorbido o hemos asentado en nuestra mente hace muchos años? La vida que hoy llevamos en el presente está determinada por nuestras creencias, por nuestra manera de pensar, por todas esas experiencias que hemos tenido. Y las creencias...